... Bueno, pues aquí podemos ver, la posición se llama Desde los ojos de un iria. Lo que intento con esta fotografía es transmitiros sentimientos. Que veáis la fotografía y veáis vuestras emociones en ellas, que tanto en el cielo como en las personas, como en cada una de las imágenes, tiene mucho sentimiento y que ve, y quiero que el espectador se vea reflejado con muchas escenas de su vida, de tanto futuras, pasadas y presentes. Siempre, bueno, desde pequeñita veía a mi padre con la Zenith y siempre me llamó mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención. Hace un día cogí la cámara y probé a hacer fotos, en plan, pues lo típico que haces fotos y dices, uy, pues me gusta. Y ya poco a poco, cada vez una digital, una compacta, hasta llegar a la reflex y decir, esto es lo que me gusta, esta es mi pasión, este es mi mundo y a lo que yo me quiero dedicar. Me gusta mucho la fotografía artística, sobre todo me encantan fotografiar los cielos, pillar cada momento de las nubes, sus colores, los manaceres, los atardeceres, los anocheceres, sobre todo, y momentos únicos que no pueda volver a pillar. Es lo que más me gusta de la fotografía. Gracias. 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 Gracias.